Voy a bañarte chiquitín Un poquito de agua Eso Le abre el pelo Tiene muchas garrapatas Garrapatas Y aquí una garrapata Cómprale la pastilla Cómprale la pastilla Cómprale la pastilla Cómprale la pastilla Cuando lo estábamos bañándonos en la calle a la piedra con el tío. Teniertísimo la repata. No, 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 no. Si está aquí. Que se. y 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